Contábamos más temprano la Junta de Transparencia decidió finalmente investigar el caso del Ministro de Turismo Germán Cardoso después de recibir una denuncia anónima de un ciudadano en la que solicitó que el organismo anticorrupción se pronunciara acerca de los pedidos que realizaba al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Montevideo de Maldonado, perdón, Fernando Pereira imputado por cinco delitos, ustedes recordaron, un caso muy reciente. La JUTEP también trabaja en otros casos como las auditorías realizadas a la empresa Gas Allago y a la construcción delante de la arena. Para hablar de todos estos temas, para profundizar un poco más en qué está cada una de estas cosas, ya recibimos en Desayunos Informales a Susana Signorino, Presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública. Buen día, Signorino, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Signorino, para empezar con el tema de Germán Cardoso, ¿cómo fue esto de la denuncia anónima? ¿Cuándo la recibieron y cuándo decidieron que entonces sí se iba a tratar este tema? Bueno, la denuncia llegó al directorio el viernes, a última hora, llegó al directorio, tomamos conocimiento nosotros, y al lunes nos reunimos en sesión extraordinaria, el directorio, y bueno, como toda denuncia, en realidad se les da el curso normal de cualquier denuncia. Ustedes habían dicho que no iban a actuar de oficio y el criterio cambió con esta denuncia. Mi pregunta es, ¿la denuncia tenía algún elemento especial que nos hizo cambiar o cualquier denuncia que se hubiera presentado anónima hubiera hecho que cambiara la decisión? No, no cambiamos de opinión, o sea, de oficio no actuamos, en este caso tampoco. Cualquier denuncia, como todas las que recibimos nosotros, se les da el curso correspondiente, ¿verdad? Es decir que no hay que entender de esto que la denuncia tenía elementos decisivos en este sentido, cualquier denuncia hubiera hecho que ustedes se encararan en el tema. Exactamente, cualquier denuncia se estudia y si está dentro de nuestra materia, de nuestros cometidos, se le da curso. ¿Y por qué no actúa de oficio la JUTEP en este caso? En principio no actuamos de oficio, fue un acuerdo que hicimos en el directorio, en este directorio, por varias razones. Primero, que si actuáramos de oficio tendríamos que hacerlo, digo, por trascendido de prensa, disculpenme que ustedes son periodistas, pero digo, tendríamos que hacerlo en cantidad de situaciones. Perdón que la interrumpa, en este caso no fue un trascendido de prensa, en este caso fue el fiscal del caso. Perdón que la interrumpí, señor Hino, para no perderlo. En este caso no fue un trascendido de prensa, fue el propio fiscal del caso, que habló del vínculo, que existía. Sí, sí, pero él habló desde el punto de vista judicial, penal, ¿verdad? No respecto de la parte ética. Entonces, como al principio no actuamos de oficio, esperamos cualquier denuncia. Además, no tienen que olvidarse que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier organismo puede realizar denuncia. Entonces, no ameritaba actuar de oficio. O sea, en principio, seguimos con nuestro principio general, va a ir a la redundancia, de no actuar de oficio. Le presentó una denuncia y, por lo tanto, se le sigue el curso de cualquier denuncia. O sea, pasa a estudio, pasó a estudio ahora, de asesoría letrada y veremos los elementos que tiene, que al ser anónima también es legal perfectamente, pero a veces trae no demasiados elementos. En definitiva, el criterio que ustedes adoptaron... ...a resultado. Señorino, conociendo entonces la lógica que... ¿Perdón? Que conociendo entonces los criterios que ha adoptado esta nueva administración de la JUTEP, en definitiva cualquier noticia que genere suspicacias en algún sector, por ejemplo, político, en definitiva lo único que tiene que hacer es elevar la denuncia anónima a la JUTEP y a partir de ahí se le daría entrada y sería analizada. O sea, perfectamente ustedes no actúan de oficio, pero cualquier ciudadano interesado lo puede hacer, incluso sin dar su nombre, y de alguna manera, de esa forma, quien esté interesado que se trate el caso, lo conseguiría. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Moviliza nuestra actuación. Hay que tener en cuenta que nosotros, que es otra cosa que también nos condiciona mucho, es que somos un organismo muy pequeño, perdón, un organismo muy pequeño, donde yo tengo, donde tenemos en la JUTEP 11 funcionarios, dos abogados en comisión, dos abogadas en comisión, o sea que el día que el organismo de origen las requiera se tienen que ir, y por lo tanto, ese es los recursos humanos con los que contamos. Entonces, de alguna forma también había que limitar, digo, nos obligó también a limitar esa actuación de oficio, ¿verdad? Eso no quiere decir que ante una falta ética flagrante, una cosa que no levantemos... Pero en líneas generales, o sea, en todos los casos, ustedes no van a actuar de oficio, salvo que haya una denuncia, eso es lo que debemos entender, salvo que haya una violación flagrante de la ética, como usted dice, que sea notoria. Exacto, perfectamente interpretado. A propósito de eso, había leído en una entrevista que dio hace algunos días al país, que ustedes en realidad habían analizado los trascendidos de prensa, y mejor dicho, las noticias vinculadas al caso de este policía de Maldonado, y las vinculaciones que tenía con Cardoso, a partir de lo que había dicho el fiscal, ustedes analizaron eso y entendieron que no había nada flagrante, y por eso no dispusieron una investigación en torno a la figura del ministro. ¿Qué es lo que puede cambiar ahora con esta denuncia? Porque en definitiva, los elementos que ustedes van a tener en consideración son los mismos que ya conocemos. ¿Qué es lo que puede cambiar a partir de esto? En realidad, como usted dice, prácticamente son los mismos elementos que yo escuché y que escuchamos todos por los medios de prensa. Lo que yo, en principio, no ameritó a cambiar nuestro principio general de actuar de oficio. Y en la medida que ustedes ya, en definitiva, analizaron el caso en su momento, entendieron que no había elementos para iniciar la investigación, ahora se presenta esta denuncia anónima, y por lo tanto la van a tratar, pero no hay un prejuzgamiento, ustedes ya no tomaron la definición con los elementos que tenían de que no era necesaria una investigación, ¿qué es lo que va a pasar ahora? No, no prejuzgamos. Primero que nosotros no juzgamos, solo investigamos conductas. Ahora como que nos dan pie para solicitar, bueno, actuar, como yo le dije, y solicitar a quien corresponde, o sea, a las personas que se han citado en la denuncia o a los organismos, a solicitar más información, porque por esa información en ningún momento pudimos ni juzgar ni prejuzgar, primero que, como ya le dije, no juzgamos. No hicimos una evaluación, dijimos, no, seguimos con el principio general, acá no, hasta que no venga una denuncia no actuamos. Ya le dije que estamos muy condicionados por el presupuesto y por los recursos humanos fundamentalmente. ¿Ahora van a poder tener entonces acceso a más, por ejemplo, a todo el contenido de los audios, si es que ya no lo tuvieron, o a más información detallada del caso? Sí, claro. Nosotros tenemos, la JUTEP puede directamente solicitar a los distintos organismos mayor información. ¿Y es lo que van a hacer concretamente? Bueno, ahora está el estudio de la asesoría letrada y veremos qué nos informan ellos, qué necesitan, y bueno, ahí lo estudiaremos nosotros, y también aplicando nuestro criterio en base a ese insumo que nos proporcionan las abogadas, veremos a quién requerir. Indudablemente necesitamos más información. ¿Y prevén citarlo al ministro, por ejemplo, para que declare, para hablar con él, para pedirle más información a él directamente? En realidad está en pañales esto, digo, recién pasó, pero en principio, prima fácil, le digo que no lo tenemos previsto. Pero está en pañales, como le digo. ¿Hasta qué punto ese tema en el cual usted ha insistido varias veces en esta entrevista condiciona la tarea de la JUTEP, el tema de tener pocos funcionarios, pocos recursos? Leía en una entrevista que usted dio al Semanario Crónica a principio de este año, hace unos meses, que decía que el canal de denuncias anónimas ha sido un éxito, que habían recibido en 2020 más de 100 denuncias, 108 si no me equivoco. ¿Qué capacidad tienen realmente de investigarlas con ese déficit que usted dice de recursos y de funcionarios? Bueno, sí, justamente, está condicionado, ¿no? Eso nos condiciona, pero... ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿realmente pueden investigar los casos que se les denuncian? Y tratamos, tratamos. Pero yo siempre me pregunto si realmente las autoridades están interesadas, todas, en que uno pueda investigar todas las denuncias. ¿Por qué? Porque realmente ahora, por ejemplo, la rendición de cuentas, ya aprovecho, estamos pidiendo 500.000 pesos, tampoco es una cosa que digamos, para ver si podemos contratar asesores externos, porque con las dos abogadas que tenemos, las declaraciones juradas, la apertura, la publicación y las actas y el estudio de los casos, realmente no damos abasto. Digo, y todos los casos, no todos, pero si es un asesoramiento de los distintos organismos, tienen distintos plazos para cumplir y hay que hacerlos dentro del plazo. A propósito de ese tema, usted pertenece a Cabildo Abierto, uno de los compromisos, del compromiso por el país, valga la redundancia, que suscribieron todos los partidos, era justamente fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de la tarea. ¿Usted entiende que se está incumpliendo con ese compromiso de momento en cuanto se ha priorizado presupuestalmente la JUTEP? Sí, realmente sí, no nos han dado nada, al contrario, ni siquiera nos cubren la vacante, que también eso lo estamos pidiendo, y por lo tanto de 14 somos 13, de 13 somos 12, y bueno, es así. ¿Ustedes han hecho un planteo específico, concreto, sobre este tema, a las autoridades para que se cubran esas vacantes y esas necesidades presupuestarias que tienen ahora? Bueno, lo vamos a hacer, sí, ahora en la rendición de cuentas. ¿Con quién concretamente esperan poder hablar para hacer este pedido? Nosotros vamos a hacer la exposición en el 14, creo que es la fecha que tenemos que ir a exponer. ¿En el Parlamento? Sí, al Ejército, perdón, al Parlamento Filatí. ¿Quién creen concretamente que es que no les quiere dar el dinero el Gobierno? ¿Quién no le interesa que ustedes tengan más dinero para poder trabajar? No, no podría decirle, en realidad lo tienen que votar todos los partidos, ¿verdad? O bueno, una mayoría, o sea, no sé. Sí, señorino, cuando usted dio las primeras declaraciones al país a propósito de que, cuando todavía no se había presentado la denuncia sobre el Cardoso y hablaba a propósito de los criterios que estaba tomando la JUTEP de no actuar de oficio, dijo que en este momento estaban enfocados puntualmente en los temas de gas hallado y el de Antel Arena, y la pregunta es, ¿qué es lo que esperan lograr a partir del análisis de esos casos, pensando en que fueron en administraciones pasadas y que además esos dos casos están en la justicia también? ¿Qué es lo que puede hacer la JUTEP en relación a esos dos asuntos? Y bueno, ustedes saben que la materia competencia de la JUTEP es la ética, la transparencia en todo lo que se haya hecho, la transparencia en los organismos públicos y de los funcionarios públicos, y bueno, puede derivar en un hecho de corrupción y ahí iría a la justicia. Pero ya está en la justicia, ¿no? Ambos organismos ya han ido directamente. Nosotros estudiaríamos la parte esa de ética y transparencia. ¿Y qué consecuencias puede tener en ese aspecto en particular si ya están en la justicia los casos? Están en la justicia, pero lo que puede hacerse, nosotros además somos asesores de la justicia, somos peritos justamente en esas materias, asesores de la justicia desde el Ministerio Público y de todos los organismos de administración pública. Y por lo tanto, lo nuestro no es vinculante si cuando damos un informe ante los organismos para apartarse tienen que fundamentar, ¿verdad? O sea, esa es nuestra fuerza mayor y bueno, y la publicidad de nuestro estudio y de nuestro informe fundamentado, ¿verdad? O sea, pero de todos modos, y corríjame si me equivoco, la JUTEP como tal no tiene como potestades ansionatorias, de hecho fueron famosos varios casos durante el gobierno anterior donde había informes críticos de la JUTEP que no tenían reales consecuencias en funcionarios que estaban en sus cargos. En estos casos los funcionarios ya ni siquiera están en el cargo porque hubo un cambio de gobierno de por medio. En todo caso, lo que puede aportar la JUTEP es que, como en este rol auxiliar de la justicia, que la justicia tenga algún elemento técnico más para los temas que en definitiva ya está estudiando. ¿Sería eso? Sí, exactamente. Y la transparencia respecto, luego de un análisis profundo, como se merece en todos los casos, en este caso esto porque son ya de pública notoriedad y son casos, bueno, resonados casos, lo que sí la ciudadanía va a poder conocer, si éticamente la transparencia de la gestión o la transparencia de a dónde fue el dinero de los ciudadanos. ¿Y en qué etapa están esos casos? ¿El estudio de esos casos por parte de la JUTEP? De estos dos que estamos mencionando. Estudio de asesoría letrada. ¿Pero cuánto más tiempo puede llevarle el proceso de investigación que realiza la JUTEP? ¿Y después cómo termina? Treinta días. ¿Treinta días más? Bueno, en realidad, treinta días es el plazo, pero se puede disponer una próxima. ¿Y ese documento o ese informe al que se llega, después se eleva directamente a la justicia, se publica para que la ciudadanía tenga, como usted decía, también la información? ¿Cómo es el proceso? Bueno, la idea que tenemos hoy es de, bueno, primero se le da noticia al denunciante, ¿verdad? O el que solicitó el asesoramiento, y tenemos la idea de hacer una conferencia de prensa, porque como han sido tan sonados los casos, y bueno, y en su caso ir a la justicia. Si ya fue el insumo que nosotros le podamos dar, o sea, ese asesoramiento, ese informe que le podamos dar a los organismos, también pueden ser presentados por ellos mismos a la justicia como un elemento más. Ahora, pensando en todas las limitaciones que tiene la JUTEP para funcionar, y de las que usted daba cuenta por las limitaciones presupuestales que usted mismo reconocía que tienen, ¿tiene sentido enfocarse tanto en casos de administraciones pasadas, sobre jerarcas que ya no están en sus lugares, con la justicia además ya actuando sobre el tema? ¿No se termina como perdiendo recursos que podrían estar destinados a los casos que están ocurriendo en esta administración? Pienso que no, porque, pienso no, es que cualquier denuncia o cualquier asesoramiento, nosotros no tenemos, debemos hacer el informe, el estudio, y el informe en consecuencia o la resolución. Tomando en cuenta las denuncias que reciben, el tratamiento que le pueden dar, la investigación que hacen, los recursos que tienen, el oído que le prestan los diferentes gobiernos a los reclamos de la JUTEP, ¿cuál diría que es el estado de la democracia uruguaya respecto al control de la transparencia de los actos de los gobiernos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿No sabemos cómo estamos? Bueno, usted sabe mejor que yo que la corrupción, por ejemplo, la corrupción en sí, socava a las instituciones y por lo tanto socava a la democracia. Por eso yo creo que este organismo, siendo tan pequeño, ¿verdad?, es tan importante, no por Susana Signorino ni nada de eso, es importante el organismo en cuanto a sus funciones, en cuanto a órganos superiores de control contra la corrupción. Es importante por prestarle ese servicio al resto de la administración y sobre todo dar a conocer a los ciudadanos en dónde va su dinero o en otros casos de problemas que tienen los ciudadanos y que por eso la parte del anonimato es muy importante, que muchas veces los funcionarios públicos no se animan a hacer ninguna denuncia ante su superior, denuncias de malas prácticas, ¿verdad? Y entonces la JUTEP las canaliza, bueno, la canalizan al revés ellos a través de la JUTEP. Bueno, ahí nosotros los estudiamos y, bueno, tenemos todo lo imposible por cumplir con todo. Señorino, mi pregunta apunta en este sentido, digamos, si una democracia no tiene una JUTEP, un órgano que controle la transparencia de los actos de los gobernantes, evidentemente está en déficit y evidentemente uno sabe que tendría que tenerlo y que hay un problema ahí. Ahora, incluso podría ser peor tenerla, que fuera inoperante y que hubiera una fachada o una apariencia de que todo se controla cuando no se está controlando nada, digamos. Y de sus declaraciones un poco me queda esa duda. No, controlando nada, no. Bueno, pero por eso le pregunto, ¿hasta qué punto todo ese déficit transforma al organismo en un organismo que puede operar sobre el control o que no puede operar sobre el control? El organismo hace, con sus funcionarios, por supuesto, hace denodados esfuerzos para cumplir con su función y en sí la está cumpliendo, por supuesto. No de la forma más cómoda o con los elementos que realmente serían, permitirían un mejor desempeño. Pero nosotros estamos haciendo, ya le digo, cuando digo nosotros, digo los directores, y digo los funcionarios, las abogadas, digo, estamos dando lo mejor de nosotros. Y si no tuviera estos funcionarios, le digo que la verdad que sería imposible. Además, tenemos el portal de denuncias, justamente, que permite eso, tanto las denuncias anónimas como las denuncias nominadas. Y se dio gran difusión, entró en funcionamiento el primero de marzo del 2020. Y es muy importante. Es cierto que entran muchas denuncias que no tienen que ver con nuestra materia, pero igual hay que leerlas, estudiarlas y derivarlas ante el que corresponde, para darle una respuesta al denunciante. La tarea se está cumpliendo, pero podría cumplirse mejor. Vamos a ver entonces si les dan el presupuesto que están reclamando ahora en la discusión presupuestal. Susana Signorino, Presidenta de la JUTEP, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Que tengan un buen día. Igualmente. Chau, chau. Bueno, vamos a actualizar ahora los datos.